Luego del megaoperativo que se realizó en los puntos más críticos de la ciudad por los representantes de la seguridad, el capitán César Bazán informó sobre los resultados obtenidos tras este accionar. La División Policial de Orden y Seguridad programó un megaoperativo conjunto con la Municipalidad de ICA, donde el personal policial del SOES, de la Comisaría de ICA y más que nada la Oficina de Participación Ciudadana han hecho este operativo desde las 21 horas, interviniendo en diferentes bares, cantinas, villares y lugares de dulce de reputación de esta sociedad con la final de disminuir el accionar delincuencial. Se han intervinido un promedio de 200 personas, de los cuales un 25% contaba con su DNI y el otro 25% hemos tenido que, de acuerdo a nuestra información de fichas de DNI que podemos sacar por internet, una vez identificados hemos pedido sus antecedentes policiales y requisitorias, de los cuales uno ha buscado positivo por asistencia familiar, omisión a la asistencia familiar. Se trata de la persona de Julio Mario García de Ramos, de 42 años, de mismo que fue puesto a nueva disposición de la policía judicial para que posteriormente lo manden al jurado que lo está solicitando. De ahí, más que nada se ha estado incidiendo en todo lo que es el operativo que ya usted conoce como identificar estas personas, así como de los vehículos menores, que son las motos lineales, que en su mayoría también las personas no cuentan con sus documentaciones respectivas y se les impone la papeleta respectiva, previa compra de su SOA, que es lo más importante para cualquier residente que puedan tener. ¿Tienen una fecha específica para volver a hacer este tipo de operativos? Este operativo es informe inopinado, eso tengo conocimiento que es informe inopinado y va a ser continuoso, eso es lo único que le puedo decir, eso ya se lo manejan nuestros jefes que nos comunican y entonces inmediato con previa comunicación telefónica con la municipalidad de ICA, envían cuatro móviles y apoyaron a nosotros también con nuestros jefes con el personal para que se haga este operativo. Existe mucha preocupación ya que dicen que la delincuencia estaría avanzando a grandes pasos. No, se parece, pero no es así, eso ya es un manejo que a veces a los diferentes tipos de servicios que tenemos, la delincuencia aprovecha ciertas situaciones o más que nada en lugares desolados o donde no de repente hay un servicio policial o no está por ahí cerca, hacen sus actos delictuosos. Capitán, acá hay una preocupación ante la población de ICA acerca de los operativos nocturnos que hay que dar a entender de que a una cuadra de la plata de armas se entra a llegar esclaneciendo cojete de malvivir. ¿Hay una coordinación con la Gobernación o con el Ministerio Público para ser un operativo nocturno? No, como digo, recién estos megas operativos, mega operativos, porque son envergadura grande con más que nada que la concentración de efectivos de serenazgo, de la policía municipal justamente los que se van a encargar de estos inspectores de hacer las muncas correspondientes y las ordenanzas que está sacando la municipal respecto a las horas de atención que a partir de la fecha ya se van a entrar en vigencia, hasta qué hora deberían atender todos los que esperan en licuores y vividas autónomas, lo que tengo conocimiento. Capitán, en ICA se ha visto que se están manejando mucho menos de edad los que son los motocanes. Hay algunos que no llevan ni siquiera en la placa ni en el censo vehicular. ¿Qué hay que hacer con eso? Todos esos vehículos que están con menores de edad, hay una papeleta que se le impone al propietario por permitir que la conducción de un menor de edad, un vehículo de esta mototaxi prácticamente, o un motolinear en todo caso, ¿no? Entonces, hay una papeleta que se le impone al propietario y si el vehículo no cuenta con su documentación, no sale mientras no traiga o no compre su SOA y lo que le pueda faltar. Previa papeleta por la que en el momento de la intervención fue intervenido. O sea, quiere decir, si a mí no me he intervenido sin SOA hoy día, a estas horas, yo lo compro más tarde, de todas maneras, me hago crear una papeleta para justificar que en ese momento de la intervención no lo tenía y así traiga el SOA a muerte, así para que pueda salir el vehículo. Si no, por lo contrario, si no llega a cumplir con estas disposiciones, tengo 24 horas para tener acá, para tener el vehículo y posteriormente al depósito municipal. La verdad es que si llega al depósito, va a ser bien difícil para que lo saquen. La verdad es que si llega al depósito, va a ser bien difícil para que lo saquen.